Desde que sale el sol aquí en el campo El verde vuelve a la vida, los dos sembramos Y cuando llega la tarde aquí en el campo Y los animales se van a dormir Satisfechos por la labor concluida Con este paisaje hermoso que nos ofrece el campo Desde la zona norte del país les damos la bienvenida a Soy de Campo Hoy estaremos hablando con el equipo gerencial de Aldea Global Sobre cómo trabajan ellos en temas de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas Tecnología e innovación con asociados y asociadas Asimismo, cuáles son los retos que aún tienen Y cuál es la visión a corto y largo plazo Bienvenidos Desde que sale el sol aquí en el campo El verde vuelve a la vida, los dos sembramos Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir Satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida Porque soy de la tarde aquí en el campo Porque soy de campo Porque soy de campo Y eso nadie me lo quita Porque soy de campo Así como era mi abuelita Aldea Global es una organización ordenada humana con visión estratégica y cuenta con una excelente gobernanza y liderazgo Vela por los intereses de los pequeños productores y productoras Por ello cuentan con un comité de auditoría que está conformado por tres miembros Nos encontramos en la comunidad la virgen número uno Acá conversaremos con don Edgar Matamoro Quien es coordinador del comité de auditoría de Aldea Global Él va a hablar con nosotros sobre la importancia de trabajar en microfinancieras El tema de transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza Así que los invitamos a que nos acompañen a conocer más sobre estos procesos internos y externos dentro de Aldea Global Antes se llamó Junta de Vigilancia Ahora ha cambiado a comité de auditoría Y fue electo en julio de este año 2020 O más bien reelecto Porque yo ya tenía un periodo Pues ya ha sido en Aldea Global Pues yo tengo dos periodos Pero sí, antemente, pues siempre ha existido este comité Esta Junta de Vigilancia se llamó Primeramente es electo en la Asamblea General de Aldea Global Que es una vez al año Normalmente en abril Ahora por la epidemia Se pidió pues algo que fue en julio Y los 60 delegados que participan Ellos nos eligen primero Y después todos dan un voto por cada uno de nosotros Y así pues comenzamos a funcionar La vigilancia constante de este comité permite que las políticas de esta organización se cumplan Haya transparencia y exista un buen clima en los asociados y asociadas Aldea Global tiene nombrado un auditor interno Que es el que trabaja mano a mano con nosotros Cuando nosotros elevamos a él cuando hay quejas Él las procesa Y así lo vemos con las áreas que tienen competencia de cada caso La gerencia general y los financieros Nos presentan mensual un estado de cuenta Entonces ese estado de cuenta Debemos de revisarlo Y ver que realmente cumpla Con los datos, con los números Y así nosotros poder replicar o transmitir Que verdaderamente los estados de cuenta son razonables Este comité de auditoría realiza informes Donde dan a conocer las solicitudes O en conformidad de asociados y asociadas En la parte de rendición de cuenta Ha sido bastante bien Entonces en lo que sí los asociados Han tenido es en la comercialización de café En rendimiento de café En que cómo se procesa mi café En el beneficio, verdad El por qué hay un estado para unos mayores El rendimiento Entonces son preguntas Pero estamos ahorita trayendo a las personas Que manejan eso Para que lleven a cada aldea A cada sitio Verdad Esa información Aldea global además de contar con un comité de auditoría También es regulado por la Comisión Nacional de Microfinanzas CONAMI Y el Ministerio de Gobernación Hacemos una breve pausa comercial Quédense con nosotros acá en Soy de Campo Disfrutando de este ambiente agradable Ahorita está cayendo una brisa Pero se siente riquísimo el clima Así que sigan conociendo un poco más Sobre el trabajo de productores y productoras Que forman Aldea Global Los encantos de estos bellos paisajes nos cautivan en cada recorrido por esta zona norte del país Continuamos visitando comunidades del municipio de Pantasma Seguimos en nuestro recorrido por esta zona norte del país Nos hemos trasladado a la comunidad Santa Marta Donde se reúnen tres municipios Imagínense Pantasma, San Rafael del Norte y Yalín Y nos hemos reunido acá para conversar con el gerente de negocios de Aldea Global Diedrix Gadea Rivera Sobre esos desafíos que ha pasado Aldea Global en los últimos años Pero también la visión que tienen a futuro Y para ello les quiero dar la cordial bienvenida Gracias por acompañarnos en esta entrevista Realmente es agradable hacerla desde el campo Como sabrán estamos trabajando desde nuestro lugar de residencia Efectivamente tengo 13 años ya cumplidos de trabajar para la Asociación Aldea Global Ginoteca Conocí de Aldea Global porque mis padres y mi abuelo en el año 2002, 2004 Pues iniciamos ahí sembrando frijoles La aldea hizo algunos experimentos No quiero decir que fue un éxito pero aprendimos Al menos que en los negocios se puede tener oportunidades de mejora Y ya en el 2007 comenzamos ya a trabajar como empleado o colaborador Y poder poner un granito de arena de ese enfoque de productor Pero en los negocios para beneficiar a más productores o a más asociados ¿Y cómo han sido esos desafíos en estos últimos años? Imagino que han habido muchos pero también lo han sabido superar No ha sido fácil Honestamente cada experiencia hemos sacado como dicen un plus Recuerdo ya como en el 2010 tuvimos algunas experiencias Que nos ayudó a fortalecer la gobernanza Hoy día decimos los miembros de los órganos de dirección Son lo mejor de lo mejor Y yo me siento orgulloso de que son lo mejor No solo de Nicaragua pensaría Sino casi de Latinoamérica Porque siempre en el proceso de gobernanza Nosotros expresamos Tenemos 14.200 productores o más hoy día De eso tenemos que seleccionar Una cantidad para delegados Y de esos delegados deben de ser lo mejor Para seleccionar 13 órganos de dirección De ahí empezó en 2010 Nos comenta que para Aldea Global El bienestar y seguridad de los asociados y asociadas Es indispensable Por ello cuando se preguntaron ¿Qué se necesitaba para que ellos continuaran creciendo En sus agronegocios? Comprendieron que la tecnología era el mejor aliado Se invirtió en tecnología Eso era automatizar procesos Automatizar la forma de cómo se puede atender a los productores Mucho más ágil Y comenzamos a contar el tiempo Que vamos a atender una solicitud Tiempo repuesta Y además Claro, se mejoraron hasta incentivos Formas de pago a los colegas Y comenzó, diría yo, el auge Aunque la tecnología ofrece muchas ventajas Para los líderes de Aldea Global Fue un reto incluirlas en los agronegocios Los colegas tenían No, la tecnología No, recuerdo allá Teníamos un expediente de crédito Veinte hojas Eso, además de daño al ambiente No es muy eficiente Hoy día todo es A través de un sistema web Eso facilita que yo puedo estar desde mi humilde hogar Trabajando Pero podemos estar haciendo todas las operaciones Con igual eficiencia como que estuviéramos en la oficina Lo único que necesito es un dispositivo e internet Claro, ahora los productores también han ido avanzando con tecnología Ellos ya tienen su celular La mayoría tiene, o en la familia Tiene un celular Y además de eso, internet Cada día optimizan procesos para mejorar la calidad de vida de productores y productoras Ya nosotros podemos hacer solicitudes de crédito desde el celular Ya podemos hacer compras de insumos desde el celular El productor puede ver todo su historial desde el celular Entonces, ¿cuál ha sido el reto? Primero es que ellos lo adopten Acá en el campo nosotros estamos compitiendo con países altamente eficientes en productividad Nosotros acá estamos produciendo 30 quintales pergamino podría decir 5 manzanas Cuando en otros países estamos hablando 200 hectáreas y 80 quintales oro por hectárea El reto es grande Entonces, el enfoque debe de ser siempre Cómo también, además que Aldea mejora sus procesos Cómo mejoramos a nivel de finca con el productor En sus rendimientos productivos De todos sus rubros Cuando el efecto de la pandemia Que es muy triste a nivel mundial Nosotros lo que pensamos fue Esto va a retrasar los embarques ¿Qué debemos hacer para cumplirlos? ¿Por qué? Porque también el mundo necesita alimentarse ¿Y cuál es nuestro rol como organización? ¿Cuál es nuestro rol como pequeño productor? Entonces, yo veo inclusive desde mi rol ¿Qué hacemos? Ah, tomemos las medidas Vamos a prevenir la salud primero Pero también tenemos que producir alimento Porque si no, después de salud viene hambruna Y entonces la crisis va a ser doble Pero de nuevo es anticipar, innovar Y un trabajo de equipo De familia Desde la Comunidad Santa Marta Hacemos una breve pausa comercial Al regresar estaremos conversando Con la Vicegerente de Comercialización De Aldea Global Para hablar sobre esos retos En materia de certificación Y comercialización de café Ya volvemos Porque soy de campo Porque soy de campo Y eso nadie me lo quita Porque soy de campo Así como era mi abuelita Porque soy de campo Y eso nadie me lo quita Porque soy de campo Así como era mi abuelita Gracias por seguir con nosotros en Soy de Campo. Otro de los temas importantes dentro de Aldea Global son comercialización, certificación y trazabilidad del café. Y para conocer cuáles son los retos que aún existen, conversaremos con Ivania Rivera, quien es vicegerente de comercialización. Este año 2020 ha sido un año difícil no solo para Nicaragua, sino para el mundo entero. Las exportaciones de café se verán afectadas a causa de la pandemia. El 2020 para todos ha sido un año bastante crítico y algo que nadie se esperaba. Y el 2021 pues esperamos que sea otro año fuerte en retos. Y una de las mayores que tenemos en este momento es precisamente la comercialización de los cafés especiales de mayor precio, mayor perfil y mejor puntaje. ¿Por qué motivo? Estos cafés normalmente se venden a microtostadores, a pequeñas empresas, a microempresarios. Y sabemos que por lo menos Europa, Estados Unidos han sido países que fueron seriamente afectados por la pandemia y estos negocios fueron los de mayor impacto. Al bajar las ventas para estas pequeñas empresas que trabajan con nosotros, prácticamente se les cierra una oportunidad también al productor. A pesar de estos grandes retos en comercialización, Aldea Global sigue trabajando en capacitación, trazabilidad y certificación para mejorar la producción de café. Si queremos que nuestro café tenga un plus, tenga un premio adicional, debemos cumplir normas. Y estas son las normas de certificación a las cuales hemos apostado durante los últimos años y ha sido casi uno de los principales mercados de Aldea Global. Hay productores que pueden decir, no soy interesado en eso, no quiero cumplir, no quiero aplicar, simplemente quiero que me financien y vender mi café de la manera que lo he hecho, de manera tradicional. Existe esa opción, perfectamente lo puede hacer. Hay mercado para ese tipo de café y nosotros también lo tenemos. El productor que sí quiere cumplir con las normas de certificación tiene la ventaja de que por su café hay un premio adicional. Los productores y productoras, además de cumplir con criterios de certificación para exportar café, también deben de tomar en cuenta otros elementos. No solo es certificación, de nada me serviría como productor cumplir con todos los estándares. Si cuando llego el café, tal vez hice un mal beneficiado húmedo, tal vez no corté correctamente el café, lo corté demasiado pinto, demasiado verde y eso me va a afectar en la calidad. Quizá use un agua sucia cuando hice el beneficiado húmedo y eso también se va a sentir en la taza. Quizá cuando lo transportó, lo hizo en un medio de transporte que estaba contaminado, que tenía diésel, que tenía combustible, tenía algo dentro del medio de transporte que expide algún olor. Y eso el café lo absorbe de inmediato, el café se le pega todo y al momento en que se realice, por mucho que pase el proceso de secado, que eso toma dos, tres semanas. Al final de este proceso, cuando ya secaste ese café, se van a sentir los olores de todo lo que era el ambiente donde estuvo cuando se trasladó. El proceso de secado tradicionalmente se hace en patios, pero Aldea Global, siempre innovando, ha decidido invertir en trazabilidad con la construcción de la planta industrial. Esta planta industrial lo que nos va a garantizar es que se pueda realizar el proceso de beneficiado seco de una manera que podamos reducir un poco más el costo y podamos tener mayor control sobre el proceso. Ya llevamos más de ocho años trabajando un plan de renovación de café y ese plan de renovación ha permitido que las plantaciones se mantengan un poco más frescas, más nuevas y nos garantiza por lo menos producción sostenida durante los años. Esperamos, por lo menos el año pasado, estamos cerrándolo con 320 contenedores, esperamos llegar a 380, 400 contenedores para la cosecha siguiente. Hacemos una breve pausa comercial, al regresar conoceremos cuáles son las proyecciones que tiene Aldea Global para los próximos años. Ya volvemos. Seguimos disfrutando de estos hermosos paisajes que nos ofrece el campo. Conversaremos con el gerente general de Aldea Global para conocer las proyecciones para los próximos años. Aldea Global sin duda es una asociación sólida y sostenible que innova negocios rentables para sus más de 14 mil asociados y asociadas. En los próximos años, el desafío y visión está enfocada en tecnología. A partir de 2013 o 2011 era invertir en la tecnología informática. O sea, invertir en sistemas, poner cosas en la nube, que todo el mundo tenía acceso a la información, que la información, que la información no estaba centralizada en la gerencia general o en la gerencia de café o la gerencia financiera, que la información estaba disponible e inclusiva. Nuestro junto directivo puede mirar los variables claves de los indicadores de negocios en su celular. Entonces, la idea es que la información está disponible a quienes necesiten y 24-7. Entonces, comenzamos con un informático y hoy en día tenemos un equipo de seis. Y lo más interesante, todos son de Genoteca. Los financieros que nos dan dinero nos usan indicadores mundiales. Y no es suficiente decir, ah, son pequeños productores, pobrecitos, vamos a darle plata. No, no usan indicadores bien duros. Konami nos exige bastante normas de regulación que están muy buenas para nuestro propio desarrollo de crédito y transparencia. El equipo gerencial está realizando un excelente trabajo en ese sentido. ¿Cómo con la informática se generan más ingresos? ¿Cómo puede aprovechar y usar esas tecnologías? Entonces, ahí es cuando comenzamos a enfocar como en cinco áreas. Uno, en crédito, ¿cómo puede ser nuestro propio scoring o sin riesgo en información para tomar mejores decisiones en crédito? El otro, los insumos agrícolas, lo llamamos el programa Aldeas Zon, pero robamos el nombre de Amazon. ¿Por qué no poner Aldeas Zon ahí? Y para que ya el productor de su celular puede pedir su insumos. Entonces, esa es la idea, cómo llegar al e-commerce hasta el pequeño productor y entregar su producto. Lo otro es que falta para desarrollar el tema del mercado. Tal vez un productor de café no tiene granos básicos, pero nosotros tenemos productores con granos básicos que pueden comenzar también a hacer mercadeo con su celular, hacer negocio con su celular. Pero todo el enfoque es sobre la asistencia técnica. El tema de equidad de género ha sido esencial en esta gobernanza. Ahorita, gracias a esa política de equidad de género, el cambio que hicimos en los estatutos en 2013, la presente y vicepresidencia de Aldeas Zon ya está llenada por dos mujeres. Doña Rosa tiene como 28 años y doña Lucila está trabajando con nosotros casi desde 2000. Casi cuando yo entré, también ella entró a la par y ella siempre cuenta que la primera vez que llegaba el técnico a la casa de ella, ella escondía detrás de la puerta para ver qué estaba hablando. Y hoy día los dos fueron elegidos en la Asamblea General, pero la Asamblea General siempre es principalmente varones. Entonces se hace aún más interesante que fue varones que votaron para lo mejor en nuestros estatutos para dar espacio a la mujer. Aunque la sostenibilidad no es fácil en contexto de pandemia, Aldea Global está realizando un gran trabajo para continuar apoyando a pequeños productores y productoras. También la Junta Directiva aprobó un fondo de emergencia de si alguna familia, porque puede ser que COVID llega a la casa, no en los asociados, que hay un fondo de emergencia de medicinas que están aprobados por MINSA, que pueden, si tienen una receta o algo así, podemos apoyarlos. Inclusivo tenemos mapeo, entonces si hay, donde hay un plan de comunicación fue la primera, tanto para los colaboradores, pero también en los radios y todo para los asociados, son complementarios a lo que ya el gobierno estaba haciendo, anunciando. Entonces siempre estamos promoviendo, tenemos la cosecha de café que viene encima, ya los asociados ya tienen información de qué medidas pueden tomar en la finca, también en los centros de acopio van a tener que usar la máscara. La familia Aldea trabaja bajo una misma dirección y visión, siempre apostando al fortalecimiento de los agronegocios y a la calidad de vida de pequeños productores y productoras. El apoyo de inversionistas como aliados estratégicos ha sido clave en esas acciones. Aldea Global para los próximos años tienen muchas proyecciones, pero una de ellas que me gusta muchísimo tiene que ver con innovación y tecnología para mejorar los procesos en producción y calidad en los diferentes rubros. Esperamos seguir conociendo más de la vida de las familias rurales, nosotros muy contentos con todo el trabajo también que realizamos en conjunto con Aldea Global, agradecemos ese acompañamiento y la visita que hicimos a cada uno de los productores y productoras asociados y asociadas a esta organización. Con esta vista espectacular del lago de Apanaz, nos despedimos de Soy de Campo, pero los esperamos en la próxima temporada. Desde que sale el sol aquí en el campo El verde vuelve a la vida, los dos sembramos Y cuando llega la tarde aquí en el campo Y los animales se van a dormir Satisfechos por la labor concluida Hacemos juntos la comida Porque soy de Campo